La calidad inalcanzable, producciones celoso presenta Ferozmente con calidad Yo tuve un sueño que estaba en el banco Este poblado del río Magdalena Donde el cacique era José Barro Quien gobernaba la región entera Y la cumbia era la reina Y la cumbia era el amor Y la cumbia era la reina Y la cumbia era el amor Pero me enamoré de la princesa Que era la hija del cacique grande Mi prisionero y para que se salve Dijo el cacique tiene que bailar Una cumbia que sea banqueña Una cumbia debe bailar Una cumbia que sea banqueña Una cumbia debe bailar Producción es celoso La calidad inalcanzable Que suene fuerte el llamador Que ya la cumbia va a empezar Mi amor Traiganle pareja Pa' que baile cumbia Y al salir el sol La princesa es suya Y yo bailaba la cumbia Entre tambores y plantas Y en medio de tanta bulla Me desperté fue en mi casa Julio Semano Y Angélica Medina En el Carmen de Bolívar Unde la gente Entre le compadre Julio Que usted está ahí de la cumbia Marlon, buena los tambores de mi llena Ferozmente, con calidad Producción es el oso Pasan los días y yo pensé caramba Con ese sueño voy a ser una cumbia Con la alegría que tiene la mañana De la princesa tendrá su ternura Y la cumbia será la reina Y la cumbia será el amor Y la cumbia será la reina Y la cumbia será el amor Voy a buscar mi abuso ancho perena Pa' que me enseñe cadencia de cumbia Macho paredes seguro me enseña Pa' que me salga cumbia Sara Mulla Llegué el banco con José Barro Hablaré de Remo y Tarulla Llegué el banco con José Barro Hablaré de Remo y Tarulla Que suena fuerte el llamador Que ya la cumbia va a empezar De amor Adolfo Pacheco Aquí está la cumbia Suenan los tambores La maraca arrulla Esta es la cumbia que amegra Cumbia de río y de arena Esta es la cumbia que amegra Cumbia de río y de arena Ferozmente con calidad Producción es celoso Ferozmente con calidad Cumbia de río y de arena 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 La maraca arrulla Se me deshíbe Dijo Cumbia de río y de arena Gracias por ver el video.